Conéctese a arroba EFBEN y un bajo béisbol. Vamos a la parte alta de la octava entrada. Dos oportunidades más para los locales. Ya hablábamos de la posibilidad de que ETL lance dos entradas. El cerrador de los Jackies lo hizo el viernes y ahora viene desde el octavo. Una derrota en 20 partidos, 22 de los tercios de la actuación, 27 puntos, solo 7 bases por hora. No ha permitido cuadrangulares, pero sí ha conseguido 12 imparables. En el primero de la serie, en el octavo episodio, Mario Mendoza estaba lanzando por los Jackies. Lo recibieron con par de imparables, trajo hoy día a ETL, que no comenzó muy bien. Permitió un hit más de José Maldón, un elevado de sacrificio a José Juan Aguilar, pero luego ponchó a los cuatro siguientes. Y esa ha sido la tónica con ETL a lo largo de toda la temporada. Intransitable el cerrador de los Jackies. Luis Alfonso García de 3-1 hasta ahora. La baja de este inning Gutiérrez, Robertson y Amésaga por los locales, que tienen dos oportunidades más. Esa recta que a medida que iba llegando, iba subiendo, más tentadora y ya imposible detener el swing para Luis Alfonso. Bueno, y ahora le arreo a la esquina de afuera para cantarle el segundo strike. De arrepentimiento. 3 y 2 para Luis Alfonso. El líder tiene siete salvamentos hasta ahora, lo que va de la temporada. El líder, precisamente el cerrador de los naranjeros, Jason Orquídez, que tiene 14. Y que además tenía hasta ayer una racha de entradas consecutivas sin permitir carrera. No había permitido carrera, punto. Hasta ayer, Jason Orquídez. Es la herrera de Guasave tiene 12. Y Jackson de Mazatlán, 9. Y después viene ahí, ya con su 7. Y sigue batallando aquí Luis Alfonso en 3 y 2. Aquí lo traen en situación del equipo abajo en la pizarra, pero... Bueno, hay que frenarlo de alguna manera y pensar que en las dos próximas entradas, el equipo de Jacky pueda reaccionar. La función que le está dando hoy en día en este momento es mantenerlo así y trata de ganar el partido. Nuevamente, 3 y 2. Y le da Luis Alfonso por el jardín central. Robertson la está esperando. Ahí uno fuera. Edgar Quintero va a batear. Y es que siente, por supuesto, dirías que esto está todavía al alcance, que se pueden fabricar esas dos carreras y pues de una vez toda la carne al asador conectan en la loma. Y en un partido por dos carreras, no hay que renunciar nunca. Y hay que buscar, si me vas a hacer más, algo con las mejores armas que tengo desde el pulpen. Y con la urgencia que tienen de triunfo los Jackys. Hablamos de la efectividad colectiva del equipo de los Jackys. 4.37. Casi una carrera más que Hermosillo. Tiene 3.27, Hermosillo. Es tercero en efectividad. Más de una carrera más que Hermosillo. Solamente WhatsApp está peor. 4.71. Ya sabemos cómo se las gasta Eddie Díaz. Nunca se da por vencido. Me gusta como diría. Sí. Esos managers motivadores. 100%. Ese que grita Arboi. No. Eddie Díaz de la cueva a su lanzador. Después de los dos últimos picheos. En el strike. Uy. Lo acabó con ese picheo. Punche para Edgar Quintero y hay dos outs. Extraordinario. Porque lo tenían dos bolas sin strikes. Y regresó en la cuenta el lanzador. A ver cómo cae este picheo llegando al plato. Sensacional. La rotación y dejó eso lucido muy mal en ese swing a Edgar Quintero. Ever Gómez a batear con dos hueas. Ese es el único que no se ha envasado. Cierto. Y Aguilar el primero en el orden tampoco. Aguilar, correcto. Y Ever Gómez aunque no se envasó fue parte importante de ese rally de la cuarta porque ejecutó perfecto el sacrificio cuando en ese momento los naranjeros estaban buscando un empatado. Por cierto, un Aguilar como el sexto mejor bateador de la primera mitad en cuanto a promedio al bate. Vuelve a comenzar con dos bolas sin strikes. Esquina de afuera le cantó Romero el primero y se envasa Ever. Luis Borges a batear. Prácticamente en el mismo lugar. Poco más adentro, nada más. Dos y dos ahora. Por los Yankees entonces, Zahid Gutiérrez, Dan Robertson, Alfredo Mésaga. En lo que será la conclusión del octavo. Enquiel para home con defal de Ever Gómez. Nuevamente tratando de regresar en la cuenta. Así está ante el bateador anterior en dos bolas sin strikes. Están dos y dos. A ver si viene nuevamente con ese pichón que se entierra llegando al plato. Ese era el lanzamiento. No cayó tanto como ante Quintero. Así que se mantiene con vida. Mejoró muchísimo la entrada de Tomás Oros Gaitame. Ya decíamos al principio los laterales ya estaban llenos. Toda la parte de que va de la primera a la tercera pues mejoró mucho conforme avanzó el partido. Profundo por el jardín central. Robertson va para atrás. Estira el guante y la tiene. Para tercera. Buen relevo de India. A la mitad en la octava. 3 a 1, Hermosillo. Muchos equipos ya saben su destino. Pero para algunos es ahora o nunca la sexta jornada de la UEFA Europa League. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!